en un mundo sin reglas un juego de niños puede ir muy lejos y una cara feliz y un disfraz pueden esconder un corazón siniestro a mediados de los 80 un promotor de fiestas con un gran apetito de atención llamado michael aller vivía salvajemente como la estrella de la nueva moda de los clubes clandestinos de nueva york hombres alocados y salvajes que crearon su propio lugar de diversión y disfrutaron de un tipo de estrellato singular pero en abril de 1996 la fiesta terminó en una playa desierta de staten island beach la policía y el cuerpo descuartizado de ángel meléndez de 25 años en una caja de cartón la grotesca pista mortal llegó hasta manhattan justo a la puerta de michael allen en la próxima hora iremos detrás de las paredes de la prisión y hablaremos con michael allen para saber en sí qué le pasó a ángel meléndez y por qué este es un historia sobre la fama malograda desvai disco y true hollywood story en una fresca mañana de abril en 1996 unos niños jugando en oakland beach en staten island hallaron una caja de cartón empapada cubierta de cinta adhesiva los niños miraron adentro lo que encontraron era espantoso ralph shingle detective de staten island fue llamado al lugar ubicado a solo tres kilómetros de manhattan los investigadores se hacían dos preguntas importantes quién era la víctima y quién había cometido tan espantoso asesinato frank owen reportero del village boys siguió la historia desde el principio un retorcido cuento que lo llevó a los rincones de la cultura de moda de los clubes clandestinos en nueva york el atractivo de la ciudad más grande de américa era un sueño hecho realidad para el muchacho que creció en indiana en 1984 el atractivo de la ciudad más grande de américa era un sueño hecho realidad para el muchacho que creció en indiana tras graduarse de la secundaria michael allen de 18 años empacó y se encaminó a manhattan se matriculó en la universidad forthan para estudiar arquitectura la gran manzana y su centro moderno rápidamente dominaron la vida de allen en poco tiempo el chico universitario estaba faltando a clases y rondando los centros nocturnos de moda en nueva york allen ahora prisionero habla de su enamoramiento con la vida nocturna new yorkina en el invierno de 1985 ale abandonó forthan antes de completar su primer semestre se fue directo a trabajar como monstruo del club dancy tiria james and james amigo y autor frecuentaba el popular centro nocturno i would see michael cleaning up around me you know he was always watching what was going on in the club scene and it was he was storing it all away and to use later on el ambicioso mozo le dijo el cineasta phantom bailey que quería ser promotor e imponer su moda en los clubes michael said i'm gonna invent myself right now and start throwing parties and be fabulous right now i'm not gonna have to earn my stripes and spend years as sort of apprentice to glamour muchas de la impaciencia de michael ale y su sed por el glamour fueron arraigadas en su infancia michael creció en el corazón del país era el segundo hijo de el caijón ale el padre de michael era arquitecto su madre nacida en alemania era una excéntrica ama de casa un feo divorcio en 1970 dejó a ale de cuatro años confundido y solitario en los años que siguieron michael pasó horas frente a la televisión y a menudo se refugiaba en su propio mundo de fantasías la madre de alec el cabler he would create his own little world and have his own little place a perfect family just the way it should be is very withdrawn retraído y hambriento de atención el chico llegó a extremos extraordinarios para llamar la atención i would climb up the tree houses and knock the stairs out so that somebody would have to come rescue me because that met big crowd of people down there all paying attention to me en 1980 alex de 14 años entró en la secundaria donde el raro niño con buen ojo para la moda y falsa celebridad fue ridiculizado sin compasión a pesar de sentirse despreciado alex sacó buenas notas y trató de encajar pero escondía un doloroso secreto en 1984 alex estaba a unos dos mil kilómetros de distancia la ciudad de nueva york no sos ben era el lugar para estar y los tubes nocturnos eran el lugar para ser visto nada iba a parar al aspirante promotor de fiestas en convertirse en el alma de la fiesta a continuación michael alex rompe las reglas antes de que el juego empiece y después la fantasía se convierte en una realidad infernal los clubes de nueva york en los años 80 fascinó al promotor de fiestas michael allen que estaba determinado a convertirse en un jugador estelar en un extraño escenario en 1987 la vida nocturna del centro de nueva york recibió un golpe cuando el rey de la noche el famoso artista pop Andy warhol murió repentinamente el columnista del village boys michael master there seemed to be a void a lot of people weren't going out as much clubs like limelight area danceteria had kind of lost a bit of a spark esto fue para michael alex de 21 años la oportunidad para atravesar el cordón de terciopelo que dividía la gente importante de los no importantes el amigo y autor james and james alex ignoró el libro de las reglas convirtió a un grupo de rechazados como ellie en estrafalarias estrellas de club alex le pagaban generosamente por hacer fiestas salvajes y traer a su extravagante séquito a una lista de centros nocturnos el periodista frank owen el entorno creado por allen hacía que a los inadaptados les atrajera el lugar en marzo de mil novecientos ochenta y ocho el promotor de 22 años apareció en la portada de la revista new job los propietarios de los clubes en manhattan no se cansaban de alex y su espectáculo rodante el club keith pearson tyler laner en 1989 el zar de los centros nocturnos peter geishan sacaba partido de eso el introvertido canadiense buscaba la forma de resucitar su una vez famoso y popular club una iglesia episcopal convertida en club llamada al line light he offered michael disco 2000 one night a week there wednesday and i remember we all just kept saying michael don't do it aunque el line light ya no estaba de moda alex aceptó la oferta de geishan michael llamó a su fiesta disco 2000 la cual incluía estrafalarios actos concursos de cuerpos calientes y hasta pollos y osos bailarines cuantos más locas eran las fiestas más exagerados eran los personajes que acudían en 1990 dos seguidores en particular ansiaban que michael alex los convirtiera en super estrellas de club andre meléndez de 19 años aspirante actor y clover riggs de 22 un tímido diseñador de sombreros de la florida cayeron bajo el embrujo de alec pierson tyler lennard compartía cuarto con riggs y riggs llegó a ser conocido como frizz frizz y ale eran inseparables andre meléndez también ansiaba convertirse en uno de los confidentes de alec he was like most of the other club kids he was he was gay and he came from a small town in new jersey and he didn't fit in there and suddenly he'd found a place where he'd fit in meléndez se inventó un nuevo nombre ángel el club kid nevecté he wanted to be accepted and he wanted to be fabulous and he wanted to know what it was like to be you know fabulous pero en el nueva york clandestino fabuloso a veces podía ser diabólico a continuación y luego clublandia se convierte en cultolandia no queremos creer que algo tan horrible va a suceder dentro de tu círculo de amigos Michael Allen estaba determinado a reemplazar al fallecido Andy Warhol como el rey de la vida nocturna clandestina de Manhattan pero la gran necesidad de Alec de impresionar rompió sus débiles lazos con el resto del mundo con la llegada de los 90 el centro de nueva york se convirtió en club kit incorporado y Michael Allen era el presidente revistas postales y comerciales eran todo parte del plan de Alec para promover su acto el club king Pearson Tyler Leonard y la gente percibía lo que Michael estaba haciendo ellos querían ser como Michael ya sabes él salía fan mail no había separado en su mente de su estatus de celebridad y una gran celebridad Alec vivía el papel Peter Gashan su jefe en Line Light proveyó a Michael con un lujoso apartamento y un amplio presupuesto con más dinero a la vista Alec pagaba a sus amigos club kit para que trajeran invitados a sus fiestas el promotor estaba obsesionado por mejorarse a sí mismo en 1990 Alec lo mejoró presentando eventos llamados fiestas de último minuto realizadas en inesperados lugares de Nueva York pero la diversión pronto tomó un giro peligroso el club key o el paper su amigo y autor James and James pero la actitud de Alec cambió así como creara un ambiente de la persona que se siente en su piel con su cuerpo que nunca podía excepto con el uso de drogas y de repente me sentía en mi biócracia era un hombre maldito un maldito de chacha le llamaba a la gente A principios de los 90, el Limelight, la central de los Club Kids, cambió de fantasilandia a una guarida de drogas plagada de químicos alteradores de la mente. El periodista Frank Owen. Pero la tan llamada sala de emergencias del Limelight no proveía alivio para las malas víboras o malos viajes. De hecho, Alec jugó al doctor con algunas medicinas muy serias, el estimulante a éstasis y cocaína. El Cabler visitó a su hijo en el 94 y tomó una dosis de la droga favorita de Alec. Pero la medicina no era Valium, era ketamina, conocida en la calle como K-Especial, un anestésico para animales que produce intensas alucinaciones y pérdida de sensación corporal cuando es consumida por humanos. Blair recuperó su control de la realidad, pero estaba aterrorizada por su hijo. De hecho, Alec fue un hijo de 28 años. Michael dijo, you've got to stop this, you're going to die. My mother was in a K-hole and she thinks I'm going to die. There was no, um, he meant it funny, but to me it wasn't funny. El séquito de Alec, incluyendo a su amigo y conocido como Freeze, se hundía en nuevas profundidades. Freeze became a drug dealer and got a lot of power within the club scene. And so Michael naturally gravitated towards the drug dealers, because then you get your free drugs. El excompañero de Freeze, Pearson Tyler Leonard, observaba como su amigo se maleaba con las drogas. I couldn't look at him, I couldn't talk to him, I had to completely sever all ties with him. I was afraid of him. Freeze y Michael Alec estaban atrapados en una juerga interminable y autodestructiva de drogas. You combine K with Rehypno, with GHB, with ecstasy, with crystal methamphetamine, with cocaine, with heroin, with alcohol. I mean, that's a lethal cocktail. Ángel Meléndez, de 23 años, quería desesperadamente unirse a Alec y a Freeze en el desfile de drogas. Ángel wasn't the nicest guy in the world by any means. He could be arrogant, he could be cruel. He didn't take drugs himself, but he sold drugs, and the reason he sold drugs wasn't just for money. But to get that sort of status, I mean, he could worm his way to Michael's affections by giving him drugs. He didn't give out his drugs freely to everyone, the way every other drug, he didn't bow down to us, you know, and shower us with free drugs. And so we all tended to not like him very much. Ángel, Freeze y especialmente Alec vivían en un mundo de su propia creación donde las leyes normales de comportamiento no aplicaban. We are on a treadmill and the treadmill is going to go faster and faster and only a few are going to be on at the end when it's going super fast and whoever's on at the end wins. Wins or dies. A continuación, locura, confusión y asesinato. He pushed the envelope so far that he reached a point where there was really not a whole lot left to do, but kill someone. A mediados de los noventa, una extraña mezcla de drogas y fiestas salvajes arrastraron al club king Michael Alec y a sus amigos traficantes, Freeze y Ángel, a una violenta corriente de la cual no había escape. It was predictable that this was going to end in tragedy. It was a set up for tragedy. En 1995, Michael Alec, de 29 años, estaba fuera de control y adicto a las drogas. Los club kids, fieles seguidores de Alec, siguieron sus pasos. La ya borrosa línea entre realidad y fantasía simplemente desapareció. Once the drugs came over, no longer became a facade. In a way, the facade became the reality. And they weren't playing at being sordid and perverse anymore. They were sordid and perverse. En el 95, el retorcido sentido del humor de Alec se tornó aún más grotesco. Hizo una fiesta en el land light, llamada fiesta de sangre. The looks at that point were getting very, very bizarre. They were sort of the bloody trend where everyone was always dressed in bloody wedding gowns and flies on your face. There was, you know, blood spattered all over the walls. Pero Alec no había terminado. Cayó en una existencia infernal, inyectándose heroína noche y día. El lujoso apartamento de Alec, en el oeste de Nueva York, se convirtió en la guarida de los club kids desamparados, incluyendo a Fris y Ángel Meléndez, que proveían las drogas. He would fall under Michael's spell. And Michael used that to his advantage. Angel started staying over at Michael's house sometimes, and he would leave his drugs, and he would leave his money with Michael. Who would do that? Alec estaba corto de dinero y desesperado por su dosis diaria. Michael consumed a lot of Angel's drugs and didn't pay for them. And Angel being much more of a businessman than Michael, you know, wanted his money back. En el invierno del 96, las autoridades federales y locales hicieron redadas en los centros nocturnos. La agencia federal contra drogas estaba investigando el supuesto tráfico de drogas en los tres clubes de Peter Gaysen. Sintiendo la presión, Alec reforzó la política de entrada al Line Light. Alex decidió dejarle de pagar a los clubes como Ángel Meléndez para que reunieran clientes para festejar en el Line Light. El sábado 16 de marzo del 96, Alec se negó a admitir a Meléndez y a sus invitados en el club. Ángel estaba furioso. Pero la discusión no terminó ahí. Meléndez exigió dinero por traer invitados al Line Light esa noche. Alec no tenía el dinero. A la mañana siguiente, marzo 17, Ángel fue al departamento de Alec para intentar de nuevo. Le dije que lo mejor que puedo hacer para ti es venir a entrar y dormir. Y en una hora decida. Si alguien está en el club, te voy a llevar y pagar cualquier dinero que tienen ahí. Pero Alec y su amigo Freeze no estaban en condiciones de ir a ningún lado. Estaban drogados de heroína, cae especial, roginol y cocaína. Lo que pasó, según la confesión de Freeze, fue esto. La acalorada pelea entre Alec y Meléndez terminó a golpes. Cuando Freeze escuchó a Alec pidiendo ayuda, corrió a la habitación, tomó un martillo y le pegó a Ángel tres veces en la cabeza, dejándolo inconsciente. Pero lo que siguió fue tal vez un acto causado por las drogas o pura maldad. Alec metió en la boca de Ángel un limpiador químico, se la tapó con cinta adhesiva y lo vio morir. Alec y Freeze luego echaron el cuerpo en la bañera. Las drogas no podían hacer desaparecer un cuerpo. Primero de todo, no queríamos saberlo, así que lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos en el ojo y dejamos. Porque pensábamos que algo que no está en nuestras circunstancias, realmente no está sucediendo. Pasaron varios días. El mal olor de la carne descompuesta se hizo insoportable. Al igual que el resto del espantoso crimen, deshacerse de la víctima se convirtió en ejercicio macabro. Los asesinos tiraron las bolsas en el East Cribber. Los miembros se hundieron de inmediato. La siguiente noche, Alec y Freeze se deshicieron del torso de Ángel. Pero extrañamente, la caja no se hundió. Creo que se han olvidado de poner las bolsas en la caja para hacer que la caja se sienta. Porque la cosa se volvió a ese momento. Y, sabes, es casi comico, si fuera tan tragico. A continuación, el ego de Michael Alec lo delata. Después de asesinar brutalmente a Ángel Meléndez en marzo del 96, Michael y su amigo Freeze descuartizaron el cuerpo y lo tiraron al río Hudson. Michael siempre ha sido un monstruo. No puedes ser sorprendido cuando un monstruo hace algo monstruoso. La desaparición de Ángel Meléndez no salió en las noticias. Pero los Club Kids notaron la ausencia del traficante de drogas personal de Alec. Y los rumores volaban. Alec, de 29 años, y su cómplice Freeze trataron de calmar el arboroto con psicología inversa. Concibimos juntos, los dos de nosotros, a decirles la verdad, pero a decirles de tal manera que no nos creerán. Yo maté a Ángel y... Eso es el tipo de cosas que me quedan en problemas. Alec también le dijo a los amigos que él y Freeze tomaron el dinero de Ángel después de matarlo y se fueron de compras. El promotor fue visto por la ciudad llevando las características botas de Ángel. El 12 de abril de 1996, casi un mes después del sádico asesinato, una caja de cartón apareció en la costa de una playa de Staten Island. Dentro, la policía halló un cuerpo mutilado. El detective de homicidios, Ralph Chengo, buscó respuestas, pero encontró pocas pistas. Descantamos los papeles locales, diariamente, para cualquier mutilación, posiblemente un asesinato serial. Nos notificamos las autoridades federales. Solo... No teníamos suerte, en cuanto a determinar la identidad del individuo en esta época. Entretanto, en Nueva York, Johnny Meléndez empezó a buscar a su hermano menor, Ángel. Meléndez fue a la policía por ayuda, pero le dijeron que llenar un reporte para una persona perdida era inútil, porque Ángel no tenía una dirección permanente. Frustrado, Meléndez acudió a los Club Kids por respuestas. En la primavera del 96, el mundo de Álex se derrumbó. El uso de drogas y sus lazos con traficantes eran un problema para el jefe de Álex, el zar de clubes, Peter Gashen, cuyos operativos estaban bajo investigación. En abril del 96, Gashen despidió a Álex y canceló el alquiler de su departamento. Este rompimiento alimentó aún más los rumores. El 30 de abril del 96, los detalles de un crimen espantoso salieron en la prensa. En el Village Boys, Michael Mastro escribió una versión del crimen basada en una fuente anónima. Los Club Kids, que sabían o sospechaban que Ale había asesinado a Ángel, cayeron en la red. ¿Tienes a tu mejor amigo? ¿Protectas a tu peor enemigo? ¿Qué haces en una situación como esta? A pesar de la prensa y los rumores, nadie sospechaba que los restos no identificados hallados en Staten Island fueran los de Ángel. En mayo del 96, la oficina del fiscal general acusó a Peter Gashen por cargo de drogas. La atención de la prensa alrededor de Gashen y sus clubes puso a Michael Alec muy nervioso. El una vez fiestero que anhelaba atención, ahora quería permanecer fuera de foco. Temiendo ser señalado por la muerte de Ángel, Alec huyó de Nueva York. Con un amigo, Michael se fue hacia el oeste, a Denver, donde planeaba ingresar a un centro de rehabilitación. En el camino hicieron una parada de emergencia en la ciudad natal de Alec, South Bend, Indiana. La madre de Michael no lo podía creer. No había visto a Michael en 2,5 o 3 años. Oh, Dios mío. He caminado y veo un hombre blanco. Fino. 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 Y yo le dije, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Él dijo, tienes que tomarme ayuda. No. Y yo le dije, Michael, no puedo hacerlo. No tenía idea de hacerlo. Y si pudiera, no. No necesitas ayuda hospitalaria. Él no necesita más drogas. Blair llevó a su hijo a un hospital cercano, donde recibió metadona para su adicción. Tras una semana de tratamiento, Alec se fue. De vuelta en Nueva York, la desaparición de Ángel Meléndez permanecía sin ser resuelta durante el caluroso verano del 96. Whatever happened to him wasn't the top of anyone's list. Wasn't the top of the list within the club kids, which is sad. Nor within the forces of law and order in society, which is perhaps even sadder. A continuación, un reportero caldea el ambiente de los clubes y Ángel logra su venganza. A finales de la primavera del 96, el promotor de fiestas, Michael Alec, era un drogadicto destrozado con un espantoso secreto. Alec trataba de mantenerse un paso delante de la ley, pero la policía estaba acercándose al asesino. Michael, en este momento, nos dio todas las indicaciones de que estaba sobre el muro. En junio del 96, Michael Alec, de 30 años, regresó a Manhattan tras una breve estancia de rehabilitación en Denver. Mientras tanto, Johnny Melendez seguía buscando a su desaparecido hermano menor, Ángel. Pero nadie quería ayudarlo, y muchos club kids aún no le daban importancia a la desaparición de Ángel. Pero había esta sensación, no tanto entre la presa, sino entre los clubes, de que todos amamos a Michael, y vamos a apoyar a Michael, y vamos a estar por Michael. Y Ángel... ¿Qué pasó? San Jane, sin embargo, le dijo al hermano de Ángel que le llevara su historia al periodista Frank Owen, del Village Boys. Owen se puso a investigar. Por medio de contactos en los clubes, el reportero armó las piezas de los últimos días de Ángel Meléndez. El 25 de junio del 96, la historia de Owen buscando Ángel salió a la calle. Owen dio nombres. Identificó a Michael Allen y a Freeze como presuntos asesinos. La policía, sin embargo, no tenía un cuerpo y no lo investigó. A pesar de la prensa en Manhattan, los detectives de Staten Island no vincularon la historia con el cuerpo en su morgue. Pero en agosto del 96, Johnny Meléndez convenció a la oficina del fiscal de Manhattan que investigaran la desaparición de su hermano. Michael Allen de inmediato se convirtió en su primer sospechoso. En septiembre del 96, el caso tomó otro extraño giro. Una mujer desamparada que pescaba en un muelle sacó un cuerpo mutilado del río Harlem. Los informes de la prensa especulaban que el cuerpo era de Ángel Meléndez. No lo era. Mientras tanto, Alex se convirtió en el blanco de los investigadores federales, quienes lo arrestaron por distribuir drogas y le ofrecieron un trato. Alex se declaró culpable y aceptó proveer información contra Peter Gashen a cambio de una sentencia más ligera. Alex salió bajo fianza. A fines de noviembre del 96, los artículos sobre Ángel Meléndez captaron la atención del detective de Staten Island, Ralph Schengo, quien empezó a preguntarse sobre el cadáver anónimo bajo su custodia. La policía de Staten Island vinculó el cuerpo con el crimen y el 5 de diciembre del 96, el que se convirtió en un hotel de Nueva Jersey, donde estaba con su novio de 22 años. Horas después, la policía arrestó al cómplice de Alex, Fritz. Para sorpresa del detective, Fritz hizo una confesión completa, dando los horripilantes detalles de la espantosa muerte de Ángel Meléndez. Fritz y Alex fueron acusados de homicidio y afrontaban posibles sentencias de vida. En diciembre del 96, Michael Alex estaba en la cárcel de Rikers Island en Nueva York, sufriendo los duros efectos de estar sin heroína. La madre de Alex trató de consolar a su hijo en sus visitas. Michael Alex, quien hizo carreras rompiendo las reglas, no pudo escapar del sistema judicial. Su abogado defensor, Gerald McMahon, vio que su cliente estaba en problemas serios. Los procuradores federales trataban de decidir qué van a hacer con él, qué van a hacer con el acuerdo de cooperación. La gente estadounidense lo tenía en un indicamiento de murder, así que tenía dos casos diferentes. Y él estaba desesperadamente en necesidad de buen consejo legal. La fiesta por fin había terminado, pero ¿qué precio pagaría Alex por sus crímenes? A continuación, nueva información pone a Michael Alex en la silla caliente. En diciembre del 96, Michael Alex y Robert Riggs, conocido como Freeze, fueron acusados del asesinato de Ángel Meléndez. Los detectives que investigaron el brutal crimen esperaban que el juez aplicara el rigor de la ley sobre los dos asesinos. En general del 97, Michael Alex se declaró no culpable por el crimen de Ángel Meléndez. Pero la historia de Alex de haber matado a Meléndez en defensa propia pronto perdió credibilidad. El abogado Gerald McMahon defendió a Alex. De repente, aumentaron los riesgos. A pesar de la nueva evidencia, Alex sostuvo que fue un acto de defensa propia. Los fiscales volvieron con un trato, ir a juicio y arriesgarse a la pena de muerte o declararse culpable de homicidio involuntario en primer grado. El 10 de septiembre del 97, Alex y Riggs se declararon culpables de haber matado a Ángel Meléndez. Fueron sentenciados a servir de 10 a 20 años en prisión estatal. Alec aún confrontaba cargos federales por distribuir drogas. La condena por asesinato de Alec eliminó la oferta de la DEA de una sentencia reducida. En agosto del 98, el un día chico alegre recibió otros 10 a 20 años detrás de las rejas. El juez dictaminó que ambas sentencias podían correr concurrentemente. Mientras, meses después, Peter Gaysen fue absuelto de todos los cargos por droga. Michael Alec nunca fue llamado a testificar y Gaysen continúa con sus centros nocturnos. La espeluznante historia de Michael Alec dejó a los más fuertes detectives fríos. ¿Qué fue lo que llevó a Michael Alec a cometer un crimen tan atroz? El juez dicta mi red. Si podemos aprender nada, es que la noche tenía ningún frío. Más nada en nuestros destáticos no es ideal. Si te ignoramos el realidad, realidad va a empezar a tuar la cabeza. Y creo que es lo que sucedió. Y es un terrible malo que alguien tenía que pagar el precio de eso con su vida. ¿Qué te contar otra madre que te ha perdido por su hijo de su hijo? Es más que sufrimiento. No puedo, no puedo, no puedo ni imaginar, pero luego de nuevo, su viaje está terminada, ¿vale? La mía sigue. Michael Meléndez. I think about him every single day. Every single day I think about him. I sit in my cell and I think about, you know, I think about making outfits together and, you know, I think about, I think about every, I think about him every day. I think he's going to show remorse and he's going to, he's going, but I think deep down that he does enjoy all the attention. Michael será elegible para libertad bajo palabra en el año 2006. The worst fate that could before Michael Ayling would be that everybody forgets him, that nobody pays attention to him. That would be a lot cooler than putting him in prison. The one question I want to ask Michael, and it's the same question I've asked him many, many, many times, is why did you do it? Why? Why? I know what he did. He knows what he did. And he got what he deserved. I would want to know if he thought it was all worth it. What I'd like to say to Michael, you should be doing 25 to life. What?